Se viene Ferrando en cualquier momento de Independiente Tiro libre del rojo Amaga Monserrati, el que lanza finalmente será Ferreira Centro de Ferreira, muy bueno, Faria ¡Gol! 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 De Independiente Tecla Farías apareció el goleador Un estupendo surraso subtil Extraordinariamente ejecutado por el valevo Marfa Reia La cabeza del goleador Ernesto Tecla Farías A los 36 minutos del segundo tiempo Liquida el pleito, liquida el partido Independiente 2 Confiancido Ernesto Farías, el autor del gol Le pone justicia este resultado La pelota fue para él Ingresó desde atrás Metió el cabezazo Es Marfa Reia Que ha participado de las dos maniobras fundamentales Gracias por ver el video Gracias por ver el video